Vamos a tener unas otras reuniones, el Comité Cívico nos ha pedido también convocar a un COE de manera urgente, entonces hay la necesidad de poder convocar a una reunión del COE, nuestra disposición legal está hasta el último día del mes de enero, sin embargo los casos que se incrementan a diario en cuanto a los contagios se refieren, también amerita convocar de manera inmediata para que nosotros podamos determinar las nuevas medidas en el municipio potosino, el día de ayer ya se ha estado trabajando en el tema del autotransporte y lo que queremos ante todo es precautelar la salud de los potosinos. ¿Cuándo se llega? Bien, el día de mañana es una probabilidad, una posibilidad, hay algunos que manifiestan que se analice todavía de si vale el término de manera sectorial y solicitan que el COE pueda ser el día viernes. Nosotros hoy día vamos a tomar una decisión, hoy por ello estamos visitando al Consejo Municipal también, para que ya convoquemos de manera anticipada al COE Municipal con el propósito de tomar las nuevas determinaciones. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda volver a una cuarentena rígida? Bien, el tema de una cuarentena rígida que es el pedido del sector salud, sin embargo, no nos olvidemos de que hemos estado ya castigados, si vale el término, de manera económica y demás, por lo menos cinco meses de la gestión pasada. Sin embargo, urge la necesidad de tomar medidas un poco más drásticas, ¿no es cierto? Miren, si bien es cierto, hay colapso en algunos lugares, hay varias aglomeraciones de personas, tal el caso de las entidades financieras, algunas instituciones públicos privadas. También existe ya no esa diferenciación, por ejemplo, en el sector del autotransporte. Si bien es cierto, en algún momento habíamos determinado simplemente el 50% de su capacidad, hoy por hoy ya está totalmente normal, están entrando más inclusive de lo permitido en cuanto a los asientos de fiebre. Entonces, hay que empezar a tomar medidas un poco más drásticas con el propósito de poder precautelar la salud de la población potosina. Por lo menos, el planteamiento del Ejecutivo Municipal y del Gobierno Autónomo Municipal, para que podamos tener menos colapso, va a ser plantear el retorno, por ejemplo, para que las personas puedan visitar instituciones públicas y privadas habilitadas en los dígitos del carnet de identidad, es decir, un día par, un día impar, un día par, un día impar, con el propósito de que no podamos tener mayores aglomeraciones.